Les decía que estábamos conversando con el señor Miguel Ángel Ontiveros, teníamos un problema en la comunicación, pero ya está él, él es director general de Fiscalización y Sanciones en Comunicaciones del MTC. ¿Qué ha pasado con PBO Radio? Señor Ontiveros, lo escuchamos. ¿Qué ha ocurrido, por favor? Señor Ontiveros, adelante. ¿Qué pasó? A ver, vamos a enganchar la llamada. Les decía que el periodista Philip Batters ha informado que personal de la Fiscalía y el MTC clausuraron la caseta de PBO Radio, colocando un candado. Eso lo ha denunciado el periodista Batters hoy. Asimismo, denunció que se llevaron un equipo y no dejaron ningún tipo de notificación. Ahora sí, señor Ontiveros, lo escuchamos. Ya. Como le estaba diciendo, el día de hoy nosotros, al haber solicitado al Poder Judicial una cautelar con esta estación que no tiene autorización, se procedió al decomiso de los equipos. ¿Por qué, por qué exactamente dicen? ¿Por qué, por qué? Al no tener autorización. ¿No tiene autorización la radio? No tiene autorización. Sí, no tiene autorización. Exactamente fue notificado con resolución viceministerial 648-2019, el 11 de septiembre del 2019. ¿Qué decía esa notificación? Se le distingue o se le cancela su frecuencia. ¿Y por qué le cancelaron la frecuencia? Es por falta de renovación. No renovó a tiempo y es por eso que se le canceló. Pero, más aún, se le notifica dos veces en diciembre y en enero de este año, diciembre del año pasado, y en enero de este año, diciéndole que estaba operando sin autorización del MTC. Y es por eso que se ha procedido a realizarle la cautelar a esta estación ilegal. Ya, a ver, pero ¿esa señal a quién le pertenece? Lo que nosotros hemos hecho a la medida cautelar es a la estación denominada Radio Tigre-SAC. PBO Radio se llama, pero la denominación jurídica es Radio Tigre, dice. Radio Tigre-SAC. Y la razón comercial debe ser. ¿Y a quién le pertenece esa empresa? La empresa Radio Tigre-SAC, creo que es de la familia Belmond, ¿no? ¿De la familia Belmond? Sí. Y ya, o sea, ¿no le pertenece al señor Batters, digamos? No, 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 no. No. Entonces, él... Para nada. Ya, entonces, ¿no renovaron, dice usted, su licencia de funcionamiento? Así es, eso fue en el año 2013. ¿2013? Sí, esta radio tenía una serie de problemas administrativos, pero ya su cancelación definitiva fue en 2019, ¿no? Con la resolución viceministerial 648. Y en 2019, MTC. O sea, desde el 2013 no tienen licencia. Radio, ¿cómo me dijo? Radio Tigre, ¿no? Radio Tigre-SAC. Radio Tigre-SAC. Y ya, ahora, a veces es algo común en los medios radiales, en este caso, que se alquila una señal. Entonces, entiendo que se alquilaba esa señal, pero ¿se alquilaba una señal sin licencia? Radio Tigre-SAC. Así es. Y notificado, como le dije, el 11 de septiembre del 2019. ¿Y no han recibido respuesta? Es decir, ustedes les notifican en 2019, dice usted, 2019. Radio Tigre-SAC. 2019, 2020, 2021 y ahora último, en enero de 2022. Se le han notificado que no tiene autorización para operar una estación de FM. Porque ya está cancelado. Ya, entonces, ¿pero cómo ha funcionado así, ha operado así desde el 2013, dice usted, ¿no? Sí, justamente porque el Ministerio... ¿Cómo operado estamos en 2022? Como el Ministerio respeta todos los procesos debidos, entonces, recién se la ha cancelado formalmente, porque sabe muy bien que pueden apelar a cualquier resolución, pero ya formalmente se la ha cancelado el 11 de septiembre del 2019. Ya, ya, ¿por qué el señor...? Sí, es por eso que me causa admiración que salgan por algunos medios de comunicación de que nunca fue notificado. Se notificaron varias veces. ¿Eso han dicho, que no se les ha notificado? No, no, eso es falso. ¿O puede ser que le hayan notificado a Belmond? Por supuesto, se le tiene que notificar al gerente general. De la empresa Radio Tigre, que es la poseedora de la señal que usaba el señor Batters, PBO Radio, ¿no? Así es. Ya, por el señor Batters, ¿quién es? El gerente general es el señor Ricardo Martín Belmond Ballarino. Ballarino. Ya, él es el gerente general. Entonces, suponemos que él le alquilaba la señal a PBO Radio. El problema es que la señal no tenía licencia, ¿no? No tenía licencia. Y entonces nosotros, bueno, que combatimos la ilegalidad de las estaciones, es por eso que procedimos a realizar la medida cautelar a esta empresa que no tiene autorización del MTC. Ya, ¿pero qué va a pasar con esa señal? ¿Se vuelve a dar en concesión? Ellos, Radio Tigre o PBO, no sé, pueden... pedir una extensión de la licencia, una nueva licencia. ¿Qué es lo que va a pasar? No, ese rollo ya está cancelado. ¿No hay posibilidad de que ellos digan, tramiten de nuevo y digan, ya, aquí está, ya corregí todo y vuelven a tener la...? Bueno, eso ya lo dictaminará el Poder Judicial, ¿no? Ah, ya. El señor Batters ha dicho que esto es un atentado contra la libertad de expresión que esto está dirigido, promovido por el gobierno de Pedro Castillo, porque es una radio que se declara opositora al gobierno. No, no, no. Justamente, hace unos días atrás firmamos un convenio con la Sociedad Nacional de Radio y Televisión para combatir las estaciones ilegales. Entonces, ya empezamos este año, desde la semana pasada, estamos nuevamente retomando las medidas cautelares y así, de esta manera, estamos combatiendo la ilegalidad de las estaciones. Por eso es que me causa miración que me digan que no sabían que no tenían autorización, si ya oficialmente están canceladas el 11 de septiembre de 2019. Ya, pero a ver, quien no ha renovado la licencia es Radio Tigre del señor Belmond. Entonces, si la radio PBO quiere operar, puede buscar otra señal, supongo. Ah, sí, claro, puede buscar otra señal. Lo que debe quedar claro es, no es contra PBO Radio o Batters, digamos, y su equipo. No, no, no. No, es contra Radio Tigre. Entonces, si PBO y Batters quieren operar, se pueden ir a otra frecuencia. Ellos pueden alquilar otra frecuencia. De esta estación, por supuesto. Pero a una estación que tenga autorización, que sea legal. ¿Y por qué desde el principio, no, cuando, digamos, tenían estas licencias no renovadas, por qué no se hizo antes? Lo que pasa es que es un proceso, ¿no? Y va a terminar cuando se distingue totalmente la parte administrativa. Y después ya se le comunica de forma oficial una resolución viceministerial. Bueno, bueno. Las explicaciones de Miguel Ángel Ontiveros, director general de Fiscalización y Sanciones del MTC, a propósito de la intervención en las instalaciones de o que opera PBO Radio, que no tiene señal, en este momento no están al aire, porque las explicaciones ofrecidas por el señor Ontiveros del MTC dan cuenta que tenía ya la licencia cancelada. No se había renovado la licencia. Y la licencia le pertenece a Radio Tigresac, de propiedad del señor Ricardo Belmond Balarino.